En conferencia de prensa, el ministro de Salud, Pública y Asistencia Social, Carlos Soto Menegasso, y su equipo de viceministros presentaron los logros alcanzados durante su administración al frente de la cartera. Estamos a un 95.4% de ejecución, ¿verdad? Logramos poner 24.005.089 dosis del esquema de vacunación. Logramos vacunar 2.5 millones de niños contra el sarampión y la polio. Introdujimos las vacunas del BPH en el 2018 y la TDAP en el 2019. En la presentación del informe, el ministro resaltó que se fortaleció la red hospitalaria con equipo médico y flotillas de vehículos, la dignificación salarial para salubristas, abastecimiento en medicamentos y remodelación en infraestructura hospitalaria. Entre las construcciones nuevas en el primer y segundo nivel de atención, hicimos tres CAIMIS nuevos, 10 centros de atención permanentes, dos casas maternas, 31 centros comunitarios, un centro de convergencia, tres centros de recuperación nutricional, 23 centros de salud, una maternidad periférica y 63 puestos de salud, haciendo un total de 147 construcciones nuevas en el primero y segundo nivel de salud. En infraestructura de nuestra gestión se invirtieron 345.589.673 quetzales. Cuando entramos al ministerio no había vehículos, entonces no podíamos trasladar nada de las áreas a los puestos de salud, no podíamos, no teníamos ni ambulancias, no teníamos motos, entonces hicimos un fortalecimiento de los medios de movilización con 61 pick-up, 136 motocicletas, cuatro cuatrimotos, tres motores marinos y algo muy muy importante, compramos siete camiones con unidades frigoríficas, esto es para mantener la red fría en la vacunación en todos los departamentos de Guatemala. El sector salud no se ha dignificado desde hace más de 30 años y nosotros logramos aumentarles el salario a todos los 56.560 salubristas que nos costó una inversión de 1.061 millones de quetzales. El personal de salud no es un gasto de funcionamiento, el personal de salud es una inversión. El funcionario reconoció que la próxima administración tendrá el desafío de atender la nómina salarial para los trabajadores del Ministerio de Salud. Además, dejamos eventos en proceso de licitación, abastecimiento en hospitales. El ministerio tiene un buen futuro gracias a lo que nosotros iniciamos, subrayó Soto. Para DCA te informo, Noe Pérez.